Me dicen que 27 pulgadas y 1080p, no gracias, yo les voy a decir también algo, este de acá es 2K 144 Hz y sí, es de 27 pulgadas, una de las desventajas y por lo que lo tengo apagado es porque tiene un panel TN, por lo tanto a pesar de ser 2K 144 los colores son muy apagados y muy feos, en cambio el de high top sí es realmente un panel IPS LED, por lo tanto se ve de maravilla. Y veo que muchos hatean el hecho de ser de 27 pulgadas, créanmelo que eso ni se nota, a esta distancia a la que estoy yo aquí sentado, el ser de 27 pulgadas no es perjudicial al ser 1080p, no alcanzo incluso a distinguir los pixeles, debes de ser alguien acá muy fijado para acercarte tantísimo y poder distinguir los pixeles, así que creo yo que no es una desventaja que sea un monitor de 27 pulgadas. Y créanmelo que todo esto lo supera el hecho de ser de 165, es una completa locura y 4000 pesos mexicanos me parece un precio excelente.